Un plan integral de desarrollo se proyecta para Saloa. Recientemente, y gracias a la ejecución del nuevo alcantarillado, el corregimiento de Saloa tendrá por primera vez en la historia calles pavimentadas. El gobierno del Cesar sigue llevando progreso al corregimiento de Saloa, en el municipio de Chimichagua, donde puso en marcha un plan integral para mejorar la calidad de vida de los 3.700 habitantes de esa localidad. Son 2.9 kilómetros de pavimentación en concreto rígido de calles y carreras, que comprenden la mitad de las vías internas de Saloa. Las obras se ejecutarán con una inversión de 7.100 millones, que corresponde a recursos de asignaciones directas del Sistema General de Regalías del Departamento. El gobierno lo hacemos mejor. Avanza en la ejecución del sistema de alcantarillado y saneamiento básico que junto a esta obra vial comprenden el Plan Integral por Saloa, con inversión de más de 30.000 millones de pesos, distribuidos además en infraestructura educativa, mejoramiento de viviendas, construcción de la plaza principal, entre otros frentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!